A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. Amor, no llores. No llores que las lágrimas también se acaban. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya que tú llorando estás.